¡Sobreviví 100 días en la nueva región de Pokémon en Minecraft! Soy León Picarón, un legendario entrenador Pokémon que ya paró anteriormente la guerra Pokémon y además ha recorrido innumerables regiones ganando la liga en todas ellas. Y ha llegado el momento de volver a Marvix, mi región natal, donde hay un equipo haciendo actividades sospechosas y están los mejores entrenadores de la historia de Pokémon. Lograré sobrevivir durante 100 días en esta nueva región, acabar con los equipos malvados y ganar la liga Pokémon de las leyendas. Para comprobarlo no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita si tú también quieres ser maestro Pokémon. ¡Ha vuelto el entrenador legendario! ¡Vamos allá! Bienvenido al canal de León Picarón. Deja tu like, tu comentario y también tu suscripción. Sígueme en mis redes sociales, links en la descripción. Y activa la caca campanita en un simple botón. Y ahora prepárate, porque empieza la función. Quédate a ver el vídeo si te ha gustado esta canción. ¿Qué diablos? ¿Dónde estoy? ¿Qué es este sitio? Hola, ¿qué diablos eres tú? ¿Y dónde me encuentro esto? Esto es bastante extraño. León Picarón, el legendario entrenador Pokémon. El que derrotó toda la guerra Pokémon. Y luego fue derrotando gimnasios y gimnasios en las nuevas regiones hasta convertirse en todo un campeón. Experto de los Pokémon. Habiendo vivido grandes aventuras, sin duda eres toda una leyenda de los maestros Pokémon. Eh, muchas gracias, pero... ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué diablos está pasando? No tengo mucho tiempo para explicártelo. El equipo Unión está acechando en esta región. La región de los campeones, donde tu último desafío te espera. Enfrentarte a los entrenadores más poderosos de la historia del mundo Pokémon. Y ver si realmente mereces el título de la máxima leyenda de los Pokémon. Vaya, vaya, vaya. Una última aventura, eh. Me gusta cómo suena. Empezando desde cero, con un Pokémon nuevamente. Recorriendo una región corrupta por un equipo. ¿Dónde tengo que firmar? Toma este Charmander, el predestinado, como muestro de agradecimiento por lo que has hecho por el mundo Pokémon. Con él empieza tu aventura. Un equipo que está corrompiendo a todo el mundo Pokémon. Una región plagada de campeones, donde solo los verdaderos entrenadores legendarios estarán. Me gusta, empecemos. ¿Por qué ardo de gana? Eh, ¿dónde estoy? Charmander. Gracias por despertarme, amigo mío. Estaba otra vez soñando con ese momento en el que me dijeron que yo me enfrentaría a todos en una nueva región. Espera. ¿Esta habitación es... es mi habitación? ¿Esta es... es mi región natal? ¿Es... es la que más corrupta está? Mi viejo peluche del Pikachu luchador. ¿Cuántos combates hemos echado tú y yo, eh? Y por supuesto, mi puff de Snorlax. Lo bien que he dormido aquí. Aquí tengo vallas, agua fresca... Bueno, me vendrá bien para empezar mi aventura. Y aquí puedo elegir un medallero. Pues por supuesto, el medallero dorado. Esta vez vengo a hacer historia. Mi... es mi vieja casita. Es increíble. Los cuadros de Charizard, Madgip... ¡Jack! Estás aquí, pequeño Jack. Eres el mejor rock rap de la historia. ¿Lo sabías? Y aquí están los discos de música que tanto le gustaban a mamá. Me pregunto si estará aquí o qué le habrá pasado. Muchos años viviendo aventuras, regiones de dioses, ganando bastantes gimnasios, parando una guerra. Ya no sé ni dónde diablos... ¿Quién eres tú? Hola, León. Soy madre. ¿Disfrutando de tu nueva casa? ¿Qué? ¿Cómo que tú no eres mi madre? Ah, espera. ¿Te llamas madre? Efectivamente. En fin, la mudanza ha sido dura, pero bueno. Esta casa ha sido muy barata. Sobre todo porque está aquí en las nieves. Ay, tanto. ¿Qué pasa? Mi madre te vendió esta casa, madre mía. Bueno, sea como sea, tienes que empezar tu misión. Yendo a conocer al profesor Aspen. ¿No es increíble? Él te podrá ayudar en todo lo que necesites. Eh, perfecto. Así lo haré. Antes, déjame tomar una taza de café en mi vieja taza de Pikachu. Esto es increíble. Y espera, en este horno sigue la piedra a fuego que guardé. Seguro que me sirve de algo. En la nevera, un poco de comida que nunca vendrá mal. Yo me lo llevo todo. Al fin y al cabo, esta mujer llamada madre le compró la casa a mi verdadera madre. Así que... ¡Frosdentown! Aquí estoy. Ay, creo que nadie se esperaba que fuera del norte. De la Villa del Hielo. En fin, hola señores. Hola habitantes. Charmander, aquí a lo mejor tienes un poco de frío, ¿eh? Pero, en fin. Vaya, vaya, vaya. ¿Qué tal estás, Richard? Tienes buenos tradeos. Eres un gran pescador, pero no, no quiero nada. Tengo prisa por ir al laboratorio del profesor Aspre... Uy, esto no es el laboratorio. Me he equivocado. Perdón. Ya que estoy, le meto un bocado a la tarta. Vale, el centro Pokémon. ¿Dónde hay un laboratorio? Yo cuando vivía aquí no había un laboratorio. Oh, bici. Me la puedo llevar. Vale, no me la llevo, no me la llevo. Tranquilo, soy un Niquid. Los Pokémon que hay aquí son diferentes a cuando vivía. En fin, cómo ha cambiado este pueblo, ¿eh? Te vas unos años a parar una guerra, a nuevas regiones, a ganar la liga Pokémon y vuelves y no reconoces nada, ¿eh? En fin, esto sí que parece el laboratorio. Así que directamente para adentro. Vaya, mapas gratis me vendrán bien. Tener un par por si acaso. Una máquina para curar a Charmander. Wow, la verdad es que el laboratorio es bastante moderno y está bastante nuevo. Hay bastantes utensilios increíbles. Eh, Rockraft, ¿puedes dejar la palanca ya, por favor? Ay, Dios mío, los Rockraft son tan juguetones. Y este Pokémon ni siquiera lo conozco, está muy rara la wea. Sea como sea, tú eres el profesor Aspen. Efectivamente, bienvenido a la ciudad Frosted. Un placer conocerte, León. Mi nombre es Aspen y soy el profesor Pokémon que se especializa en los fósiles y las rocas. Veo que tienes un Pokémon. ¿Te gustaría hacerme un favor? Eh, bueno, supongo no estoy aquí para empezar de cero al fin y al cabo. Perfecto, te puedo dar ítems, utensilios para empezar tu viaje. Necesito que vayas a la ruta 19. La última vez que un niño vino, le di unas Pokémon y 5 minutos después se perdió dentro de la cueva. Vaya, está divertido, pero vale, gracias. Me llevo esto con tu permiso. Monedas, me servirán para tradear, es tan genial. Y por cierto, León, antes de que te vayas en tu primer viaje, sé quién eres, no te preocupes. Tienes en el cofre tu nuevo traje. ¿Cómo? Pero si había aquí monedas. ¿No te refieres aquí fuera? ¿Mi nuevo traje? A ver cómo me queda. Y... Vaya, vaya, vaya. Este nuevo traje es increíble. Dorado. Como la leyenda que eres, León. Ahora bien, eres solo un novato en esta región. Ey, una organización criminal llamada el Team Junior ya los conoce. Y mientras tanto tienes que ganar la Liga de Campeones. Aquí están los mejores entrenadores de la historia. Eso que no te pienses que lo tendrás fácil, por mucho que hayas conseguido. Eh, sí. No te preocupes, profesor Aspen. Me voy directamente por aquí si no te importa. ¿Cómo? Por ahí no se puede. No, no, no. ¡Que me aspen, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Adelante, Charmander! ¡Nos vamos de aventura! A ver qué nos depara este mundo. Así que los siguientes días me lancé con Charmander a explorar la Ruta 19 e ir a buscar lo que necesitaba el profesor Aspen con mi nuevo e increíble traje con el que iba a ser totalmente invencible. Además, Charmander tuvo sus primeros combates contra Pokémon de la región, aprendiendo a luchar, a aguantar el dolor y a ser capaz de entrenar y mejorar su nivel bastante. Vale, me llevo esto de aquí. Oye, Vanelby, aléjate de mí, Charmander, Asquas. Vamos, muy bien, así se hace. Venga, a tu casa, crack. Me llevo esto de aquí que es una poción. Me vendrá bastante bien otro, Vanelby. Madre mía, qué pesadilla de Pokémon. No me dejan en paz ni un segundo. Yo que solo quiero sentarme en este banco. Vale, es broma. Charmander, otro entrenador. Adelante a por él, Unekans. Cuidado, es venenoso. Ve con Asquas, vamos. Aguanta su chirrido. Vamos, Charmander, Asquas nuevamente. ¡Sí! Perfecto, más monedas y Charmander nivel 8. Va subiendo como la seda. Hola, señor. Me llevo este Ponguri rojo. Muchas gracias. Ya se ha hecho de día atrás, Jut Jut. Y aún no sé exactamente por dónde ir. Vale, es este camino. Vaya, vaya, vaya. Esta ruta está bastante interesante. Bastantes Pokémon, bastantes secretos. Como por ejemplo, esta Pesobol. Perfecto, los Pokémon más gordos serán los que caigan en las redes de la Pesobol. Y tú, señor, vas de flipado, ¿no? ¡Ey, tío! He escuchado que eres un entrenador legendario. No se lo cree nadie. A ver cómo luchas, pavo. ¡Ay, Charmander! Vamos a enseñarle un poco de modales. Es un Snivy. La verdad es que es un grandísimo Pokémon. Me encanta Serperior. ¡Adelante, Charmander! ¡Asquas! El fuego es muy eficaz frente a la planta. ¡Resiste! Está aumentando su ataque, su defensa, todos sus atributos. ¡Asquas nuevamente! Y Snivy derrotado. Perfecto, me llevo una montura y monedas. Muchas gracias. Vale, por aquí veo pequeños ciervos. Son grandes Pokémon. Y aquí una roca que solo podría romper con golpe roca. Pero no, necesito algo más que estos pequeños Pokémon. Vamos, ya estoy llegando a la siguiente ciudad. Aunque antes, ¿por qué no? ¡Vamos, Charmander! ¡Asquas! ¡Asacaba con ese hudhud! Eres el predestinado, Charmander. Vas a hacer grandes cosas. Todos confían en nosotros. Tenemos que parar la unión de terrorismo que hay del Team Union. Y destruir a los entrenadores más legendarios. Un Bannerby. Las Asquas de Charmander pegan como si fuera un lanzallamas. Estos entrenadores no entienden nada, Charmander. Asquas nuevamente. Y a tu casa, crack. Dame las moneditas que me vendrán bien. Vaya, vaya, vaya. ¡Uh! Gran Pokémon. No recuerdo exactamente su nombre. Ah, ahí está. Timbur. Esta Pokédex es increíble. Y Polucha evoluciona a Conkeldur. Es un gran Pokémon. Pero no sé. ¡Uh! Bosque Astral. No sé si es buena idea avanzar por aquí. Es terreno helado y aún no tengo Pokéballs para capturar a ninguno de estos Pokémon. Aunque fíjate, ya estoy llegando. ¡Menos mal! Tibarius City. La ciudad Tibarius. Aquí estoy. Hola, pequeño niño. Por favor, aléjate del Team Neopirata. Eso está bien. Estamos de vuelta. Sí, vamos a robar este banco. Eh, sí. Lo que tú digas. ¿De qué carajo hablas? Mejor que no miras la construcción que hay de mi derecha. O sea, tilquema. Por cierto, extraño le pasa a todo el mundo. Mira, yo paso de ti. Sí que es cierto que antes del Team Union había un team llamado el Team Pirata. Pero fue exterminado. ¿Team Neopirata? ¿Será que han vuelto? No me gusta esto, sea como sea. Aunque ahora estamos en esta ciudad. Hola, señor. Hola, tienes que ayudarme. Hay unos piratas extraños subiendo las escaleras y están intentando robar el banco. ¡Ayuda! ¿Qué? ¿Cómo? ¿No era un farol lo de los piratas? Subiendo las escaleras. Vale, aguanta, señor. Yo me encargo de esto. Solo tengo a Charmander y aún no está entrenado del todo. Pero voy a ello. No me queda otra. Esto es la fábrica de Pokéballs. ¿Y tú qué quieres? Hola, creo que no nos hemos conocido formalmente. Mi nombre es Max Jr. ¿Cuál es el tuyo? Soy León Picarón, conquistador de los Pokémon. Vaya, eso suena interesante. Te llamaré León. Bueno, ¿qué es lo que vas a hacer ahora? Eh, no lo sé. ¿Por qué deberías saberlo? Bueno, yo me voy a por un ticket de explorador de islas. ¿No es increíble que el explorador de islas pueda navegar alrededor de toda la región? Sí, definitivamente voy a ir a Gold Town, la ciudad de oro. Espero que te vea ahí. Eh, sí, claro. Vaya, este tío qué rápido es. Parecía bastante fuerte. Su aura lo decía así. Vale, está habiendo un robo a un banco. Ni siquiera me ha dado tiempo a cambiar Pokémon. Hola, ¿tú qué tienes? ¿Un Grieber, pero un Sphil? ¡Vaya, Timo! Vale, vamos. El... Ahí está. El elevador, el ascensor. ¿Dónde carajo estoy? Eh, que... Vaya, gracias por una protección X. Esto no será el banco, ¿verdad? Tengo que seguir subiendo. Vamos, vamos, vamos. Espera, no, no es esto. En esta azotea no voy a encontrar a los malhechones. Maldita sea. Vamos para abajo, vamos para abajo. No sé si entrar a la fábrica de Pokéballs o no sé dónde entrar. ¿Dónde diablos está el banco, maldita sea? Vaya, creo que es esto. ¿Cómo Biological Outpost? No, esto desde luego no es. Parada de bus. No, tampoco. Vale, voy a ir al centro Pokémon. Tengo que descansar un segundito. Enfermera Joy, cuidas de mi... Charmander un momento, por favor. Muchas gracias. Vale, mucho mejor, Charmander. Tenemos que encontrar el banco. Está siendo atacado. Y no hay tiempo que perder, maldita sea. Vaya, el gimnasio veneno cerrado está abandonado. Este gimnasio era de los mejores. ¿Qué le habrá pasado? Ahí está la escuela. Esta ciudad la verdad es que es increíble. Y aquí está Correos, la oficina. Pero el banco, ¿dónde está el banco? Es que es nuevo, maldita sea. Sea como sea, de aquí dentro me llevo esto. Muchas gracias. Y vaya, aquí venden los tickets para explorar la silla. Oh, han terminado. Ya no hay más tickets. Vaya, los viajeros del Team Unión siempre están viajando. Tal vez me tenga que infiltrar ahí para meterme al poblado dorado. No lo sé. Hola, esto es el banco. ¿Dónde carajo está el banco? Mira, señor, te vendo aquí una lechacita. Te vendo cosita por monedita. ¿Tú qué quieres comprar? Eh, me voy. Maldita sea, ¿están a punto de robar un banco y yo no lo encuentro? Creo que soy estúpido. Perdón, señor, no había caído en que esto eran las puertas del banco. Y, vale, esto es el ascensor. ¿Cómo no había caído antes? Espera, no puedo pasar por aquí. Vale, tengo que volver otra vez. Tengo que volver a la azotea. Espera, ¿qué diablos ha sacado un panzer? Está intentando pelear ya. Vamos, Charmander gruñido. Ahora adelante. Atácale con arañazo. Vale, su ataque ahora ha bajado. Charmander aguanta. Oh, no se ha paralizado. Madre mía. Evitar el rebo de este banco va a ser más difícil de lo que esperaba. Vamos, Charmander arañazo. Así se hace. Ya casi lo tenemos. Aguanta la parálisis. Y hecho. Panzer debilitado. Otro nivel más para Charmander. Vale, era justo por esta zona. ¿Cómo no he podido caer antes? Vamos a liberar este banco, Charmander. Atrás, Team Neopirata. Un dachlet. Maldita sea arañazo. Espero que no tenga ataques tipo agua. Vamos, Charmander. Resiste. Hidrochorro aguanta, aguanta, Charmander. Sigue con arañazo. Bien, Charmander. Lo estás haciendo muy bien. No te rindas. Ya casi lo tenemos. Y... Ya, bien hecho. Gracias por tus monedas. Si me disculpas, voy a librar el banco entero. Formantis. Adelante, Charmander. Ascuas. Es tipo planta. Debilitado. Muy bien. Y tú, maldito ladronzuelo. Ya he acabado contigo antes. Ahora tendré que acabar con el jefe. Confanecido. Seguimos siendo derrotados por novatos. Patético. ¿Podéis probar de robar el banco, por favor? Sí, toma. Todo lo que hemos conseguido. ¡Fuera! Muchas gracias. Aquí está todo. Las llaves, una moneda y una MT. Qué estúpidos sois. En fin, derrotadísimos. Y misión cumplida. Aquí tienes, señor. Vaya, me puedo quedar con el mon amuleto perfecto. Ahí está. Ha salido bien, por suerte. He gastado bastante tiempo en completar esta misión. Pero la he conseguido. Ahora me daré una vuelta por toda la ciudad. La fábrica de Pokeballs. Donde espero... Oh, una Turnoball. Perfecto. Donde espero aprender a hacer Pokeballs y conseguir grandes cosas. Así que los siguientes días aproveché. No solo para investigar la fábrica de Pokeballs y conseguir unas cuantas. Sino además para investigar el resto de la ciudad. Y pasar unos días tranquilos después de haber parado un robo a un banco. Además llegué al centro de alta inteligencia. La información del Team Union. De experimentos biológicos donde conseguí aprender varias cosas sobre lo que se estaba cociendo. Y una mochila para guardar todos mis equipajeos. La verdad es que este centro de alto rendimiento es increíble. El Team Union tiene grandes cosas. Hay que tener mucho cuidado con ellos. Están haciendo experimentos muy raros con los Pokémon. Y eso no me gusta un pelo. Pero de momento he de pasar desapercibido. Vale, por aquí no hay nada que me pueda interesar. Hablaré con el recepcionista que se parece mucho a un viejo amigo mío. Eh, hola, ¿qué tal? Bienvenido al centro Terranibus de correos biológicos y alto rendimiento del Team Union. ¿Cómo podría ayudarte? Eh, ¿cómo puedo acceder al viejo gimnasio? Oh, ese viejo sitio. Creo que le dimos la llave a uno de nuestros trabajadores en la segunda planta. Deberías chequear ahí. Vale, qué buena idea. Hay un Blaslel que significará todo lo que engloba estos dos Pokémon. Es bastante extraño, sin duda. Vale, voy a ver qué diablos hay en la segunda planta. Subimos y aquí estoy. Y necesito saber cuál de todos estos señores tiene la tarjeta del gimnasio. ¿Tú? ¡Ey, ya has olvidado tu uniforme! Todos los trabajadores tienen que llevar... Espera. Vale, no pasa nada. No te reportaré. Eh, sí, como sea. ¿Dónde puedo conseguir una tarjeta? O sea, que has olvidado tu tarjeta y tu uniforme. Parece que ni siquiera trabajadores aquí. Creo que el señor siempre tiene nuestras tarjetas en el banco. Bien guardaditas. ¿El banco? ¡Claro! Por suerte ya pude rescatarlo. Así que dentro de la mochila tengo... ¡Oh, Dios! La tarjeta, claro, perfecto. Vale, vale, vale. Esto me gusta. Y a lo mejor este señor de aquí tiene... Hola, ¿cómo entro al viejo gimnasio? ¡Oh, Dios! ¿Quieres luchar? Solo sis. Vale, Charmander, adelante. Ya eres nivel 10. Demuéstrale de lo que eres capaz. ¡Ascuas! Vamos, vamos, vamos. ¡Resiste! ¡Y Ascuas nuevamente! ¡Vamos! Me llevo tu moneda y se va... Rapidísimo. Vaya, vaya. Igualmente aquí no hay nadie que tenga el acceso al viejo gimnasio. ¿Tú, señor? Eh, no, parece que no. Dejaré aquí a Charmander curándose un momentito. Y antes de rayarme con tantas misiones secundarias, que la verdad es que hay bastantes, iré a capturar más Pokémon. No puedo tener solo un Charmander en el equipo. Tengo que aprovechar que en la fábrica de Pokéballs conseguí las suficientes Pokéballs para poder formar mi propio equipo. Así que ahora vengo, peder... Eh, señor. Vale, se sale por aquí, allá voy. He de capturar el primer compañero de Charmander. ¿Quién será? Espero que sea un Pokémon fuerte y que sea capaz de aguantar todo. ¿Spinara como primer compañero? Ah, no sé. Me lo debería pensar un poquito mejor. Quizás si me acerco a las costas pueda encontrar alguna respuesta. Ese Pokémon... Bleepbug no me convence mucho. Aquí en las costas. Tal vez pueda encontrar algún Pokémon aquí. Oh, Dios mío, un Lapras. Sería increíble tener un Lapras. Con él podría navegar. Vale, aún no, aún no, aún no estoy preparado para ir a por un Lapras. Me llevaré este Bonguri. Aquí hay un Eskido, un Snorunt, evoluciona en Glali, un gran Pokémon tipo hielo. Por aquí hay una Super Ball. Perfecto, más Balls para la saca. Noto que estoy cada vez más cerca. Ojo, y otra Poké Ball. Cada vez más cerca de capturar mi primer Pokémon. ¿Quién será el compañero de viajes de Charmander? A ese Lapras se me ha escapado ya. Era una muy buena opción, la verdad. Vale, chequearé por el resto de la ciudad. Tal vez encuentre algo interesante para acompañar a Charmy. Aquí hay bastantes setos. Un Sentret, no lo sé. Lillipoop tampoco me convence mucho. Necesito un Pokémon fuerte de carácter, fuerte de actitud. Un Pokémon que no vaya a fallarme nunca. Tal vez si me cuelo por aquí pueda encontrar un Pokémon que merezca la pena. Es que un Sentret no me convence. Un Rowlet tampoco... ¿Un Rowlet? Tipo planta, planta fantasma. Dios, es increíble. Charmander, necesitamos ese Rowlet. Adelante, ve con Asquaz. No tienes que debilitarlo. Vale, perfecto, solo mitad de vida lo tenemos, Charmander. Unas Asquaz más y es nuestro. Vale, vale, ya casi, ya casi. Tu primer compañero, Charmander. Tienes que hacerlo muy bien. Veamos, de todas las Poké Balls que tengo, tal vez debería ir... Lo probaré con una Amor Ball. Adelante. No sé si es una buena idea, pero Amor Ball... Vamos, este Pokémon tiene que crecer con mucho amor. Y no se ha liberado. Resiste, Charmander. Vamos, probaré con una Poké Ball. Vamos, Poké Ball. Atrapa a este Rowlet. Si se hace, no se ha liberado. Charmander aguanta. Haberé conseguido un par de Ultra Balls, aunque aún es bastante pronto. Pero tal vez funcione. Probaré primero la Super Ball. Adelante, Super Ball. Atrapa a ese Rowlet. Y... Oh, se ha escapado. Charmander, última oportunidad. Vamos con una Ultra Ball. Vamos, vamos, vamos. ¡Aaah! Oh, oh. Charmander ha sido debilitado. Aléjate de mi, Rowlet. Lo he capturado. Rowlet, bienvenido al equipo. Eres sin duda una gran incorporación. Rowlet, Charmander, juntos vamos a hacer tantísimas cosas. Este equipo Pokémon empieza a tomar forma. Vamos a por nuestra tarjeta para viajar a la siguiente isla. Así que paso, trabajadores, que tenemos que ir a coger un barco. Timbur no es nada. Charmander arañazo. Vaya se hecho ascuas. Bueno, me sirve igualmente. Ahora sí que sí. Unas ascuas para rematar a ese Timbur. ¡Vamos! Perfecto, Charmy. Aquí estamos. Tenemos que entrar rápido. Vale, oh Dios, esta gente ya está lista para viajar. Yo también. Ah, no, que tengo que meter el ticket. Hola, señor. Quiero el ticket. Maldita sea, no lo tiene. Pues subiré aquí. Un Croconaug. Vaya, vaya. Señor, quiero un ticket para viajar. Y lo quiero ahora. Hola, ¿cómo estás? Eh, muy bien, gracias. Tenía que escucharlo. ¿Quieres escucharme hablar? Sí, ¿por qué no? Hace muchos años yo era un pirata temido. Pero fui traicionado por un niño joven que adopté llamado Mike. Me robó todo en el barco. ¿Mike? ¿Mike no era el chico de antes? Y si le veo, está claro que tendré pecanza. Eh, vale, está bien la historia. Pero lo que necesito es un ticket para viajar. Oh, una caña vieja. Eso me vendrá bien para pescar. Pero vamos, tengo que encontrar ese ticket. Sea como sea. Preguntaré a todos si es necesario. Pero tengo que pillar este barco. Maldita, si alguien tiene un ticket. Tú, niña, lo tienes. Mi mamá dijo que hay una mujer loca en el viejo gimnasio que tiene un ticket. ¿Cómo? Claro, el viejo gimnasio. Esa es la clave. ¿Cómo no lo había podido pensar antes? Por eso hay tanta dificultad para entrar. Ahí tiene que estar el ticket que necesito. Voy a entrar en este gimnasio. Espinarak, apártate. Ascuas. Claro, ya lo he entendido. La clave estaba aquí. Con la llave roja puedo abrir las puertas de la sala roja. Perfecto. Y aquí puedo conseguir la llave naranja. Vale, la llave morada está aquí. Con la llave naranja puedo abrir las puertas del sitio naranja. Oh, Dios mío. Esto pinta difícil. Hasta aquí. Vale. Me llevo la llave verde. Ahora, perfecto. Salgo de aquí. Con la llave verde la pongo aquí. Y entro dentro. Ahora aquí. Vaya, vaya, vaya. Un parkour. Me encanta el parkour. Vale. Perfecto. La llave azul. Vale. Ahora puedo volver por aquí. Paso, señores. Tengo la llave azul. Y tengo que colocarla en el lugar azul. Que es justamente este de aquí. Oh, Dios mío. Bueno, pruebas de disparos. Soy buenísimo disparando. Me llevaré el arco y las flechas. Les daré a todos. Uno para ahí. Otro para ahí. Y otro para ahí. Conseguido. La llave morada. Vale. Y esta podrá abrir tanto esta puerta como esta. Espera. ¿Es rosa o morado? ¿O esta? Yo creo que esta. Perfecto. Y aquí dentro. Oh, la llave del gimnasio. Gracias, señor. Parece que esté en buen estado. Parece que han experimentado con él. Da igual. Sea como sea. Me voy al gimnasio. No necesito más llaves ni más nada. Así que... Adiós. Antes de irme he visto este objeto de aquí que me voy a llevar. Muchas gracias. Era una Pokéball. Y ahora que tengo la llave, directamente al viejo gimnasio. Es la única forma de salir de aquí. Así que adelante, gimnasio. Oh, Dios mío. Gimnasio de veneno abierto. Pokémon venenosos. Charmander tendrá que ir al frente. Doxel, Rattata... Están peleando. Vale, voy a pasar rápido. Madre mía. Esto se pone bastante terrorífico. Andar por estos lugares da miedo. Charmander, ilumíname con tu cola de fuego. Nos vendrá bien. Vale, por aquí, por aquí. Parece que es en espiral. Vamos, nunca llegué a entrar a este gimnasio. Siempre era pequeño. Vale, muy bien, Charmander. Avancemos y... Oh, Dios mío. La mujer loca del gimnasio. Eras tú. Sí, yo. La líder del gimnasio, Lili. El gimnasio cerró. Pero sigo aquí esperando. Algo Challenger que venga por la medalla. Venís muy pocos. Y tú, leoncito. ¿Cómo has logrado llegar aquí? No te veía desde que eras un hernado. Eres toda una leyenda. Eh, bueno, tengo la llave, básicamente. Da igual, sea como sea. Tienes un ticket para la isla de exploradora. Necesito viajar. ¿Has venido aquí por uno de esos? Podrías haber comprado uno, maldito niño. En fin, toma, me has convencido. Gracias, Lili. Con permiso me llevo esa Pokéball. Aquí los tengo. Ticket de la isla exploradora. Ticket para la ciudad y varios. Y para... ¡Gold Town! Vale, tengo para volver aquí. Tengo para todo. Esto es genial. Me esperan unos días de viaje en barco increíbles. Rattata, aléjate, por favor. Tengo que irme. Esto pinta muy bien. Tal vez pueda aprovechar mis días de viaje en barco para capturar algún Pokémon acuático. En fin, sea como sea, dejadme en paz, que tengo que irme a mi viaje en barco. Los siguientes días, tanto Charmander como Rowlet como yo estuvimos viajando en el barco, viendo cuál iba a ser nuestro nuevo destino al que íbamos a llegar para conquistarlo desde luego, aunque con una pequeña paradita. Ya que por suerte había un equipo de buceo en el barco y lo pude utilizar para dar una pequeña vuelta, por lo que era todo el fondo marítimo en las pequeñas paradas que había y así poder aprovechar y capturar mi primer Pokémon de tipo agua. ¡Vamos, Rowlet! Este Lapras no se nos puede escapar. ¡Adelante! ¡Usa follaje! ¡Bien, bien! ¡Gran golpe! ¡Vamos, vamos! Sigue de esa forma. Lo estás haciendo muy bien, Rowlet. ¡Aguanta, aguanta! ¡Placaje! ¡Bien, Rowlet! ¡Usa follaje de nuevo! ¡Vamos! ¡Gran golpe! ¡Muy eficaz! Lapras, tal vez sea el momento. Un placaje para debilitarlo un poco más, Rowlet. ¿Pistola agua? Vale, eso me vendrá muy bien. ¡Vamos, placaje! Lapras, desde que te vi en la costa sabía que tenías que formar parte de mi equipo. Y es eso lo que vas a acabar haciendo. ¡Adelante, Gloria Boy! No sé ni de dónde la he sacado, pero ¡atrápalo! ¡Oh, no se ha escapado! Esto va a ser complicado, Rowlet. Tenemos que aguantar. ¡Pokéball, atrápalo! ¡Oh, Dios! ¡Lo hemos conseguido, Rowlet! ¡Ahí está! ¡La Lapras! ¡Genial, Lapras! ¡Bienvenido al equipo! Ahora juntos podemos explorar el mundo marítimo de Pokémon. Vale, vale, vale. Primero al centro Pokémon. Y bueno, este traje de neopreno me lo he llevado del barco. Ya no lo devuelvo, ¿eh? Lo guardaré aquí junto a todas las cosas que en algún momento tal vez vuelvan a ser útiles. Por fin un Pokémon tipo agua. Un Lapras. ¡Me encanta! Y estoy en la ciudad de oro, en Gold Town. ¿Cuándo están jugando a un fútbol? ¡Allá voy! ¡Pah! ¡Ah! ¡Cómo duele tú! ¿Pero esa pelota de qué es de hierro? ¡Maldita sea! ¡Charmander, adelante! Un oricorio. Vamos a enseñarle que al fútbol se juega con pelotas de cuero, no de hierro. ¡Vamos, Ascuos, una vez más! ¡Bien hecho, Charmander! Así me gusta. ¡Dragualiento! Parece que la cosa empieza a mejorar. Un pasimian. ¡Puedes hacerlo, Charmander! ¡Ascuas de nuevo! Aguanta su placaje. Y remátalo nuevamente con otras Ascuas. ¡Muy bien! ¡Madre mía! ¿Un throw nivel 5? ¿Pero esto qué carajo es? ¡Dragualiento! ¡Madre mía, Charmander! ¡Esto es mamadísimo! ¡Así se hace! ¡Dragualiento nuevamente! ¡Y vaya carrileada, Charmander! ¡Estás a tope, eh! Dejemos que aquí luche nuestro querido Rowlet. ¡Saug no es nada! ¡Picotazo, Rowlet! ¡Bien hecho! De un solo golpe. Oricorio, podemos con el placaje. Y ahora, picotazo. ¡Aguanta, Rowlet! Claro, él también tiene ataques tipo volador. ¡Vamos, Rowlet! ¡Bien, bien, bien! ¡Oh, no! ¿Ha resistido? ¡Rowlet ha caído! ¡Lapras, es tu momento de probar tu efectividad! ¡Ve! ¡Con pistola agua! ¡Gran golpe! Un Makuita, así que con pistola agua, Lapras. Sé que no tienes mucha vida, pero... ¡Vaya pistola agua! ¡Te lo has cargado! ¡Lapras, esto es increíble! Los primeros entrenadores que hemos debilitado y... ¡Oh, Dios mío! Vaya Pokémon se acercan a la costa, ¿eh? Mejor vayamos al centro Pokémon a curarnos, chicos. Estamos en Gold City, la ciudad dorada. El verde dorado. La residencia, la estatua del guardián, ho, ho. Hace muchos años, esta isla colapsó en la tierra, matando cientos. Pero con la tecnología de hoy en día, podemos recrear el poder para mantener la isla suspendida en el agua otra vez. El poder de la ciencia es increíble. ¿Cómo? Claro, ¿esta isla? Sí, me contaron historias cuando era pequeño sobre esta isla, pero ¿eso es una Super Bowl? ¡He venido desde Star City solo para capturar un Pikachu! Madre mía, pues mucha suerte, amigo. Así que aquí hay un altar de ho, ho. Esto es increíble. ¿Y esto de aquí qué diablos es? Oh, Dios mío, un consejo de entrenador, no gracias. Prefiero llevarme este objeto de aquí, precisión X. Y por favor, antes de volver a ver el mito de ho, ho, quiero curar a mis Pokémon que están reventados del viaje. ¡Perfecto! Vaya, un autoservicio. Me gusta, así no tengo que hablar con ninguna enfermera yo y son todas iguales. Vaya, vaya, vaya. ¿Y esto de aquí aún sigue en construcción el gimnasio? ¿Qué pasa? ¿No voy a poder ganar ninguna medalla o qué? Es muy raro lo que está pasando en este mundo en general. Oh, niño, tienes que ayudarme. O sea, aléjate de mí, no soy parte del Team Neopirata. Solo son mis únicas ropas. ¿Team Neopirata? Sí, cuando el Team Pirata fue desbandado, unos pocos de los más locos decidieron hacer una banda juntos, el Team Neopirata. Pero bueno, yo tendría mucho cuidado con ellos. Déjame solo, por favor. ¿Qué estás haciendo aquí? Quiero ir a la ciudad Silver, a la de plata. Y tengo el ticket, te lo puedes quedar, a no ser que he perdido la foto de mi Pokémon favorito. Si lo encuentras, te daré mi ticket. A buscar la foto de este tío Moñas. Vale, vale, vale. A ver, tengo que moverme de ciudad. Aquí no hay gimnasio en el que avanzar mi aventura Pokémon. En fin, ¿eh? Tú, señor, has visto... No, no te voy a intercambiar ese Pokémon. ¿Has visto? No, no has visto. No has... Bueno, monedas, me las llevo. Hola, ¿has visto foto de Pokémon favorito? Tampoco nada. Una taza, un Sentret aquí metido. ¿Diario de pesca? Vaya, un diario de las probabilidades de cada Pokémon y los raros que son. Bastante interesante. Me lo guardo. Hola, hola. Oh, Dios. No, pescador, por favor, aléjate de mí. Maldita sea, Drago, aliento. Charmander se nos ha colado una rocuda. No podemos luchar contra él. Es tipo agua, te va a hacer mucho daño. Bonsly, ese sí que podemos luchar. ¡Erosquaz! Bien hecho, Charmander. Oh, Dios, lanzarrocas. Vale, Lapras, es tu momento. Acaba con ese Bonsly. Pistola. ¡Agua! Bien hecho, debilitado. Neblina para protegernos, Lapras. Y acaba con ese arrocuda ahora. Pistola. ¡Agua! ¡Vamos! Un Lotaz. Bueno, no pasa nada. No tenemos otra opción, así que sigue con tu pistola. Agua, Lapras. Vamos, aguanta, Lapras. Es bastante complicado. Es muy poderoso. Tal vez Rowlet sea quien deba encargarse de él. ¡Adelante, Rowlet! ¡Picotazo! ¡Bien hecho! Oja afilada, me vendrá muy bien. Y una en Sueño Ball, también muy bien. Y aquí... Oh, la foto de Smochum, el Pokémon favorito de ese chico. Y este es el mapa de la ciudad. Señor, tengo la foto de... ¡Madre mía, qué pinche! ¡Rápido, rápido, rápido! Tengo la foto de tu Pokémon favorito. De nada, amigo. Ahí está. Tengo el ticket para ir a la ciudad. Silver. Por aquí no hay gran cosa. ¿Puedo entrar a la tienda? ¡No, se está construyendo! Eh, vale. Oh, Dios mío, un Eevee. No es para nada mal, Pokémon. ¿Podría darle tantas formas evolutivas? ¡Es un gran Pokémon! ¡No se hable más! ¡Adelante, Rowlet! ¡Placaje a ese Eevee! ¡Tenemos que capturarlo! Además, yo tenía una piedra. ¡La de mi casa! ¡Vale, aguanta, aguanta! ¡Vamos, placaje de nuevo! ¡Bien hecho! Este Eevee ya lo tenemos, Rowlet. Vale, está recuperando vida. Creo que no deberíamos hacerle más ataques. ¡Deberíamos probar ya! ¡Pokéball, atrapa a ese Eevee! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No se ha escapado, maldita sea! ¡Pokéball, nuevamente! ¡Atrápalo! ¡Maldita sea, no está funcionando! ¡Tendré que intentarlo! ¡Ultraball, captura a ese Eevee de una vez! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Ha escapado de la Ultraball también? ¡No me queda otra! ¡Turno Ball, adelante! ¡Genial! Eevee capturado con la Turno Ball. Y espera, ¿y esa ropa tan facharita de dónde la has sacado? Sea como sea, está muy bien. ¡Bienvenido al equipo, amigo! Antes de salir de esta ciudad en la cual parece que no hay nada más que hacer que sea explorarla, mi próximo objetivo será... ¡Espera, Tentacul, aléjate, hoja filada, Rowlet! ¡Tenemos que evolucionar lo antes posible! Mi próximo objetivo será Silvertown, que seguramente esté para allá. Pero antes debería dar una pequeña vuelta por aquí. También debería pensar en qué forma debería evolucionar a Eevee. Hay tantas posibilidades, tal vez Silveon. Los Pokémon tipo Hada tengo entendido que son muy fuertes y son los únicos que se me escapan. Así que creo que mi próxima misión va a ser dar una vuelta por aquí. Ir a esa torre y averiguar qué diablo sucede. Al fin y al cabo, tengo que seguir entrenando a mis Pokémon. Así que vamos, el bosque oriental. Tengo que entrenar al máximo, hacer que tanto Charmander como Rowlet evolucionen y llegar a lo alto de esa torre para ver qué misterio esconde. Así que los siguientes días estuve investigando todo el bosque oriental. Encontrando todo lo que podía y por supuesto, entrenando mucho a mis Pokémon para que así pudieran evolucionar. Como hizo finalmente Charmander en su forma de Charmeleon en la cual iba a ser muchísimo más peligroso. Y también Rowlet, que adquirió la experiencia necesaria para evolucionar en el bosque oriental rodeado de Pokémon tipo planta. En su nueva forma que nos iba a ayudar mucho, Dartrix. Y por supuesto, también aproveché para investigar la Torre Oro. Una torre que estaba en descomposición, cayéndose, pero que era la reliquia de uno de los Pokémon legendarios que custodiaban la ciudad dorada Ho-Ho. Pokémon arcoiris legendario que no solo protegía a la Torre de Oro, sino a los habitantes de todo el pueblo. Y al cual me tenía que enfrentar si quería averiguar lo que era un desafío de verdad y estar listo para luchar contra los entrenadores legendarios. Vamos, 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 vamos. Ya estoy llegando a lo alto de la Torre de Oro. Veamos qué puedo encontrar aquí. Ahí estoy. Vamos, vamos, vamos. Por fin. La Torre de Oro, qué buenas vistas. La torre protegida por Ho-Ho. La leyenda dice que siempre está protegiendo la torre. Pero que si llegas a lo más alto y le llamas. Aparecerá... ¡Oh, Dios! ¡Ho-Ho! ¡Oh, vale, vale, vale! ¡Oh, Dios mío! Esto no pinta bien. Lapras, adelante. Pistola agua. Eres el único que puede hacerle algo de daño. Recuperación. Vale, vamos. Bueno, algo es algo. Sigue con pistola agua Lapras. Dios, está muy por encima de todos nosotros. Gota vital. Vale, sigue con pistola agua Lapras. Esto pinta bastante. ¡Oh, Dios! De un solo golpe. ¡Adelante, Eevee! Escucha, Eevee, resiste. Esto es una locura. Pero voy a intentar capturarlo con una Poké Ball sin apenas quitarle vida. Como esto salga bien, será histórico. ¡Vamos, Poké Ball! ¡Atrapa a ese Ho! ¡Oh, no! No ha funcionado, pero aún tengo una Poké Ball. ¡Vamos! ¡Gastaré las que haga falta! ¡He ganado dinero de sobra para comprar más! ¡Vamos, vamos! No, no. Es imposible que una Poké Ball capture a un Pokémon legendario. Fíjate que he conseguido grandes cosas. He visto Pokémon legendarios. Pero capturar a Ho-Ho con una Poké Ball sería mi mayor hito de lejos. Y no está funcionando. No, me ha echado Ho-Ho. ¡No me eches! ¡Quiero luchar! ¡Soy un entrenador digno de ti, Ho-Ho! ¡Y lo pienso demostrar! ¡Adelante, Dartrix! ¡Vamos, Poké Ball! ¡Atrápalo! Vamos. Oh, Dios. Se ha liberado. Por supuesto que se ha liberado. Venga de nuevo, Poké Ball. ¡Atrápalo! ¡Dartrix aguanta, por favor! Oh, no. Imposible. Mi última posibilidad. En Sueño Ball, aunque ni siquiera está dormido. Vamos, En Sueño Ball. ¡Atrápalo! ¡No, no, no! Me ha vuelto a echar de la batalla. Se está volviendo loco. Esto no pinta bien. Vale, Ho-Ho. Relájate. Ya me voy, ¿vale? Podría saltar al agua y directamente entrar por la playa y salir de aquí. Vale, perdón, Ho-Ho. Pero que sepas que volveré. Ya algún día te capturaré. Esto no quedará así. La Torre de Oro está protegida por ti. Pero el mundo... ¡Está protegido por mí! Rápido, al centro, Pokémon. Todo lo que podía hacer en esta ciudad está hecho. Obviamente no iba a poder enfrentarme a Ho-Ho, pero bueno, tenía que intentarlo. Vamos a curar. Vaya, enfermera Joy. Claro, la última vez vine de noche y habías acabado tu turno. Lo entiendo, sí. Cura a mis Pokémon. Perfecto. Tendré que ir pensando en qué Pokémon debería evolucionar, Ivy. ¿Hay tantas posibilidades? Pero bueno, sea como sea. Tengo que ir a Silvertown. Este gimnasio tampoco funciona. Al menos por el momento. Eh, Charmeleon, destruya ese Azurilanda. No sé cómo este pescador quiere luchar con nosotros. Screlp, tampoco nos importa. Drago aliento, paralizado. Muy bien, Charmeleon. Otra vez y nos lo quitamos de en medio. Espera, ¿qué es esto de aquí? Parece un pequeño pasadizo. ¿Hacia dónde lleva? Los secretos de esta ciudad nunca dejan de sorprenderme. ¡Wow! ¿Un Royenrola? Había un Royenrola aquí escondido. Hola, pequeño. ¿Cómo te encuentras? Puedes convertirte en un gran Pokémon en el futuro. Quédate conmigo. Yo cuidaré de ti. No te preocupes, amigo. El equipo va tomando forma. Y yo he de volver. Así que vamos. Directamente aquí. Vale, estoy en el puerto. Y mi próximo objetivo es sin ningún tipo de duda, Silvertown. Ay, este lobby para elegir está muy bien. Pues Silvertown, allá que voy. Me bajo del barco y Lapras, llévame. Así agilizamos el proceso. Vas mucho más rápido. Este barco hace muchas paradas. La última vez me costó varios días. Y ahora ha sido apenas cinco minutos. La verdad es que es increíble tenerte en el equipo, Lapras. ¡Ya puedes volver! Vaya, vaya, vaya. Una Pokéball. Menos mal, había perdido todas con Ho-Ho. No fue una decisión inteligente gastarlas ahí. Pero bueno, ya estoy aquí. En Silvertown. La ciudad de los turistas. La ciudad plateada. Tengo un equipo bastante bueno, aunque tendría que entrenar un poco a Royenrola. En fin, tendría que ver qué es lo que se cuece por aquí y quién eres tú. ¿Y qué haces, Snorlax, ahí? ¿Qué pintáis aquí? Bueno, este Snorlax parece que está disfrutando mucho el clima, pero... Me pregunto si también está bloqueando el camino a la ciudad. Pareces un entrenador. ¿Crees que podemos asustar a este Snorlax? Al vez si intentas luchar con él por detrás, podemos capturarlo. Claro, es verdad. Está colapsando el paso. Maldita sea, no puedo pasar. Vale, vale, vale. Voy a intentar pelear con él desde atrás. Lo que hay que hacer para pasar a esta ciudad. Mientras tanto, ¿puedo aprovechar para entregar con los Pokémon de aquí y los entrenadores de aquí? Aunque una buena duchita... Ah, me venía muy bien. Vale, vamos por aquí. Por aquí parece que está la siguiente entrada y tenemos que ir a desbloquear el camino de Snorlax. Contra este entrenador me parece perfecto. Adelante Charmeleon, un Belsprout. Vaya, vaya, vaya. Y ahora un Weedle. De verdad tan mal entrenador eres. Ay, Charmeleon, lanzallamas. Hagamos este trámite muy rápido. Perfecto. Vale, avancemos, avancemos. Otro entrenador. Adelante Charmeleon. Me tapo. Lanzallamas, Charmeleon. ¿Por qué la gente no se sabe la tabla de tipos? Perfecto. Avanzamos por aquí. Sider, un Pokémon más digno. Pero un lanzallamas de Charmeleon lo dejará fuera. Muy bien, Charmeleon. Lo estás haciendo muy bien. ¿En esta casita qué hay? Vale, por principio una Pokéball que vendrá bien. Y para continuar en este cajón tenemos... Oh, una MT. Bueno, tal vez en algún momento la use. Aquí está el mapa un poco de la ciudad. A ver si aquí puede haber un gimnasio. Como han cambiado las cosas después de la guerra y después de todo, no entiendo muy bien cómo está el panorama. Entrenador a nivel 20. Esto pinta bien. Adelante Lapras. Un Butterfree. Podemos con él. Somnifer. Vaya, vaya, vaya. Esto no pinta bien. Vamos, Lapras. Levanta bien. Pistula agua. Vale, Lapras aguanta. Ese somnífero es muy peligroso. Así que Charmeleon se encargará de este Butterfree. ¿Verdad, Charme? Vale, muy bien. Aguanta. Y lanzo llamas. Butterfree destruido. Vale, vale, vale. Aquí hay un graffiti de Vaporeon que espero que no tenga malas intenciones. ¿Y tú, señor? ¿Qué haces aquí? Vaya, parece que vende colas de Slowpoke. No me gusta ese mercado. Es un poco turbio. Adiós. En fin, tendré que seguir por aquí mi camino. Cutiefly, gracias. Pero no, una Bonguri y un edificio. Perfecto. Y justamente aquí está Snorlax. Hola, señor. El centro Pokémon. Tengo que combatir a Snorlax para liberar el camino. ¿Has visto nuestra roca? ¿La roca de Luya? Oh, por favor, niño. Es todo lo que tenemos. Bueno, no sé, pero es increíble. Tío, te han dado con un rayo confuso. Ay, obviamente. La ciudad de oro es la de Ho-Ho y la ciudad de plata es la de Luya. Tal vez debería ir a buscarle. Quizá él sí pueda capturarlo. No lo sé. Lo único que sé es que tengo que curar a mis Pokémon rápidamente. ¡Ey, león! No es muy loco como Mardy. Recientemente ha logrado hacer estas islas. Hace 20 años estas islas estaban casi bajo el océano. No, espera. ¿Esa era la isla de oro o qué más da? Te tengo que preguntar algo. ¿Has visto gente sospechosa por aquí haciendo cosas sospechosas? Imagino que te refieres al Team Union o al Team Neopirata. Los dos. Wow, ¿dos equipos malvados? Tenía mis sospechas sobre el Team Union, pero nunca había escuchado el Team Neopirata. Recuerdo que mi padre me dijo que peleó contra el Team Pirata cuando era un niño. Pero parece que se han reagrupado, ¿no? En fin, tenemos que ir a Extor, león. El primer gimnasio está ahí. Ahora voy a capturar a algunos Pokémon tipo bicho. Te veo allí. Vale, Max. Max, espera. ¿Qué ha pasado, Max? Vaya, qué formas tan raras de desaparecer tiene este chico. En fin, enfermera. Yo y curame mi... Ah, vaya, enfermero yo. Perdón, perdón. Cúrame mis Pokémon. Tengo que ir a liberar la ciudad del Snorlax. Por fin mi primer gimnasio. Vale, hola señor. Me gustaría. Vale, vendes. Oh, perfecto. La llave a Extor City. Tengo tres monedas. Bueno, ¿qué tres? Tengo 43. Me llevo una. Perfecto. Y vaya, puedo conseguir la roca para ir a por Loya. Lo dejaré de momento. Vale, genial. Puedo emprender mi camino a Extor City a por el primer gimnasio. Aunque antes me gustaría dar una vuelta por aquí y entrenar a mis Pokémon. Todo por supuesto después de liberarlos de Snorlax. Aunque antes debería entrar aquí a comprar unas Poké Ball por si te voy a capturarlo. ¿Cómo? La roca 19 está bastante tranquila. Estás listo para empezar tu aventura. Toma esto. Vaya, al fin. Ultra Balls y Super Balls. Ya decía yo que cuando iban a aparecer los típicos tíos que en tu viaje te las dan. Y aún como no me has reconocido, soy el profesor Aspen. Por fin has llegado a irme a Isla. En fin, cuando llegues a la isla principal podrás ir a por el gimnasio de tipo bicho. Por cierto, ¿has visto una roca que se parece mucho al Pokémon legendario Nuyo? A los ciudadanos de aquí les gusta mucho esa roca por alguna razón. ¿Quieren que me encuentre como soy el profesor de las rocas? Pues claro. Les he intentado decir que yo no puedo hacer eso, pero no me escucha. Eh, ¿para qué es esa construcción, profesor Aspen? Ah, cuando era un niño había cinco diferentes ocurrencias en la región. Esto causó que la economía básicamente se moviera y explotara. Por suerte, Timonion, todo a estandarizar, hizo que ya no hubiera más dinero o más monedas ancestrales. Aunque debo decir que al Timonion se ve algo sospechoso. De cualquier forma, en esta construcción puedes tralear tus monedas por monedas de más valor. Si vas al elevador, por supuesto. Eh, vale, perfecto. Otro que desaparece, madre mía. En fin, voy directamente a comprar. Claro, puedo cambiar monedas de... Oh, entiendo, hasta conseguir las monedas más caras de todas. Vale, pues puedo conseguir monedas de... Vale, vale, esto lo entiendo, es increíble. Voy a conseguir unas cuantas de plata. Y ya que estoy, una de bronce. Con esto creo que me irá bien de momento. Vamos ahora para arriba. Vale, 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 aquí estoy. Quiero comprar, vale, Pokeballs, Superballs, vendéis bastantes cositas interesantes. Pues necesitaré, por supuesto, unas cuantas Pokeballs. Y como no, algún revivir y algo del estilo. Me ayudará bastante. Ya sabéis que así funcionan las cosas. Y de esto creo que no necesito nada. Gracias por vuestra atención. Ahora si me disculpáis, voy a por ese Snorlax. Tú, culo gordo, muévete de ahí. La gente tiene que pasar. Vale, adelante Lapras. Ve con pistola agua. Vamos, vamos, gran golpe. Bien gruñido, baja un poco su ataque. Así se hace Lapras. Pistola agua nuevamente. Madre mía, este Snorlax aguanta bastante. Es todo un tanque. Oh, vaya golpe. No pasa nada Lapras. Vuelve, que se encargue Dartrix de esto. Adelante Dartrix, aguanta. Ve con unas drenadoras. Así me gusta. Drenale todo el poder a Snorlax. Vamos a empezar a quitarle esa vida, poco a poco. Ahora, hoja afilada a Dartrix. Gran golpe. Bien, cada vez le queda menos a Snorlax. Debemos intentar capturarlo. Es un Pokémon muy fuerte. ¿Cómo que pasa? ¿Por qué no puedo capturarlo? Oh Dios, no se deja. En fin, Dartrix, acabemos con esto. No hay forma. Ahí está, hoja afilada. Snorlax fuera. Y el camino queda despejado. Bueno, bueno, bueno. Me llevo vallas, peras. Esto es increíble. El Snorlax ha dado esa pera cuando corrió. Madre mía. Bueno, me la llevaré. Supongo. Toma, te debo algo. O unos restos. Me vendrán genial. Toma esta moneda. Ahí están. Muy bien. Se los equiparé. No sé, cualquier Pokémon. Esto me ha venido muy bien. Gracias, amigo. Ahora creo que me merezco unas mini vacaciones. Veré si puedo llegar a la roca en la que se encuentra Luya. Y partiré hacia la ciudad del primer gimnasio. Los siguientes días estuve investigando el pequeño bosque de la región. Un gran bosque, ya que me iba a ayudar, por supuestísimo, a entrenar a Rogenrola. Aunque iba a ser bastante complicado debido a su bajo nivel, tenía que subirle mucho para que pudiera ser útil en el gimnasio y en las futuras peleas. Una vez entrenados mis Pokémon, me dediqué a recorrer toda la Torre de Plata para poder encontrar al Pokémon legendario Luya. Pokémon legendario de tipo volador, psíquico, rey y señor de los mares. Y sobre todo, el protector de la Torre de Plata y de la ciudad plateada. Vale, mis Pokémon ahora están más entrenados de lo que lo estaban antaño. No obstante, eso no me garantiza nada. Sé que capturar no te voy a capturar, Luya. A pesar de que ahora tenga más Pokéballs en el inventario. Pero no es eso lo que quiero. Lo que quiero es aprender y convertirme en el entrenador más legendario de todos los tiempos. Y solo tú puedes hacer la Luya. ¡Ya! Ahí está. Vale, Charmeleon, tenemos que hacer algo. ¡Oh, lanza llama! Meteorobola, vale, la has aguantado Charmeleon. Esos que has mejorado mucho tu resistencia. Vale, prueba ahora con Drago Aliento. Madre mía, esto no pinta bien. Rollenrola, has mejorado mucho tu nivel y tu fortaleza. ¡Adelante! Fortaleza para que no te haga tanto daño. Muy bien, es nuestro remolino. ¡No, no, no, Luya! ¡Espera, déjame intentar capturarte al menos! ¡Pokébola, atrápalo! No la he perdido. Maldita sea Luya, sabía que no estaba preparado para luchar contigo. Pero te he liberado de la torre. Igual que a Houhou. Espero que eso en el futuro pueda ayudarnos de alguna manera. Madre mía, vaya Pokémon custodiaba en la torre de plata. En fin, momento de irme. ¡A por mi primera medalla de gimnasio! ¡Buah! Vale, me estarán esperando. El barco estará a punto de zarpar. Además, si utilizo luego alapras, podré ir más rápido. Y tengo que curar a Charmeleon, por supuesto. No quiero ni pasar por el centro, Pokémon. Charmeleon, toma estas pequeñas hierbas medicinales que te ayudarán. ¡Ahí está, querido! ¡Muy bien, mucho mejor! Ahora, si me disculpáis, pequeños Pokémon, me voy a por mi primera medalla de gimnasio. ¡La del tipo B! Espera, ¿qué es eso? Vale, un momento. ¿Si trepamos por aquí? Ahí está. Espera, no puede ser. No sé quién eres, pero es el altar de odio. Es el altar del tiempo. Custodias a otro Pokémon legendario, ¿eh? ¿A cuál? Si se puede saber. Custodio a Celebi y su templo, para que nadie entre y le haga nada malo. Hay muchos entrenadores legendarios en esta región. Todos quieren a los Pokémon legendarios, pero los Pokémon legendarios te ayudan si quieren y luego se van, porque tienen una visión que compren el uno. ¿A qué me vas a contar a mí, Celebi? Nunca lo he entrenado, pero llevé a Entei. Cómo me gustó llevar a Entei. Es un Pokémon increíble. Mi Pokémon favorito, sin duda. Un León de Fuego legendario, como yo. Espera, ¿tú eres León? León Picarón, no puede ser. Tú eres el legendario entrenador. Estás empezando el recorrido en la región legendaria. Estéis de esta región. Eres una leyenda que... Gracias, amiga. Pero ahora lo que tengo que hacer es intentar capturar a Celebi. Así que, por favor, ¿me dejas pasar? No creas que será tan fácil. No tienes tus Pokémon de otras regiones. Ahora se ha empezado cero y tendrás que derrotarme si quieres ir a por Celebi. Está bien, no me dejas más opción. Charmeleon, adelante. ¡Vamos! Madre mía, ¿pero qué pedazo de equipo tiene? Madre mía, me da que no voy a poder ir a por Celebi, ¿eh? Charmeleon, lanza llamas a Bass Hall. Gol, vamos, vamos, vamos. Dartrix, hoja afilada a Poligraf. Lapras, rayo hielo a Kumo. Y Rollenroll, ataque rápido a Mien Shao. ¡Vamos! ¡A luchar, a luchar, a luchar! Un combate de 5 contra 5. Nunca había visto esto en mi vida. Vamos, oh no, Lapras ha caído de un golpe. Madre mía, el protector de Celebi sí que está mamado. Vamos, chicos, seguid luchando, aguantad. No, Eevee ha caído también. Vamos, lanza llamas. Bush Hall casi ha caído bien. Charmeleon. Dartrix, solo quedas tú. Y Rollenroll, pero Rollenroll aún no sabe ataques. Está empezando aún. Por favor, un poco de piedad. No, 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 no. Creo que es momento de escapar. Este combate tenemos que perderlo. Una retirada a tiempo es una victoria. Se nota que acabas de empezarle. Vuelve aquí si quieres intentar capturar a Celebi. Cuando estés preparado, tengas mega evoluciones y un equipo adecente. Gran batalla. Pero ahora eres un novato en esta región. Con cero medallas. Pequeña ninja, volveré aquí. No te quepa ningún tipo de duda. Celebi hará acto de presencia ante el legendario León. Te lo prometo. No digas, tonte. Espera, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Celebi, no, no puede ser. Has decidido salir. Esto, esto es increíble. Agradezco tu interés, Celebi. Parece que sabes reconocer un buen entrenador cuando lo ves, ¿eh? Celebi. Celebi. León dice que quiere unirse a tu equipo para ayudarte a parar todo el mal que hay en esta región. Que confía perfectamente en tus habilidades. Celebi, me siento muy halagado, desde luego. Pero acabo de empezar. Soy un entrenador novato. No podría manejar un Pokémon legendario. Quizá en el futuro podría llevarte. Celebi. Celebi. Acaba de decir que entiende perfectamente tu posición y que en cualquier momento que lo necesites va a acudir a tu ayuda. Eres un breve entrenador, León. En los equipos que están corrompiendo esta región y los entrenadores legendarios con el ego desmesurado tendrán su fin si tú haces lo que tienes que hacer. Y efectivamente a eso voy. Dejadme que voy a por mi primera medalla, hombre. Adiós, Celebi. Un placer. Ay, podría haberme llevado un Celebi ya. Hubiera sido empezar bastante desbalanceado. Pero un verdadero entrenador Pokémon no hace eso. Empieza desde el principio y con el equipo que estoy construyendo. Es con el que pienso llegar hasta el final. Pase lo que pase. Profesor. Esto pinta bien, Lapras. Confía en mí. Vamos a ganar nuestra primera medalla de gimnasio en este lugar. Lapras, claro. Oh, sí. Ya no puedes nadar. Vuelve a la Pokéball. La playa de Extorn City. Una de las más famosas y una bastante recurrida. Aquí estoy. Vaya, parece que necesito golpe roca para pasar por aquí. En fin, ya lo veré. La mítica fuente con el gran Mega Blastoise. Una Pokéball que me llevo. No te voy a intercambiar un Drowsy por un Skitty. No tengo ninguno de los dos. La gran estatua del Charizard. Por aquí hay playas y esa estatua de Snipe. Increíble. Pero vamos. Sea como sea, tengo que ir a por mi primera medalla de gimnasio. Así que si me disculpáis, el gimnasio, por favor, tiene pinta de ser esa torre gigante. Pues voy a conquistarlo. Es lo primero que tengo que hacer. No cabe ningún tip. Ah, no. Será este de aquí. Ya me estaba rayando la cabeza. Sea como sea, quiero mi primera medalla de gimnasio. Y la quiero ahora. Primera medalla de gimnasio. Gimnasio tipo bicho. Allá voy. Bienvenido al gimnasio tipo bicho. Rocas y fuegos hacen un gran trabajo para acabar con estos bichos. El líder Barry es bastante duro. Así que tienes que entrenar antes de derrotarle. Ay, no sabes quién soy, ¿verdad, abuelete? No te preocupes. Podré con él. Meta po... Vaya, los entrenadores de turno. Lanza llamas Charmeleon. Vamos a hacer este gimnasio rápido. Un combi. Lanza llamas Charmeleon. Vamos a hacer este gimnasio rápido. Un Kakuna. Drago aliento. Venga, por alternar un poco. Perfecto. Primera batalla ganada. Ahora, ¿por dónde debería avanzar? Vale, por aquí está claro que no puedo. Así que... Oh, ahí estaba la palanca. Pero que no abre esta puerta. Vaya, vaya, vaya. Un gimnasio bastante complicado. Me gusta. Cuanto más complicados, más divertidos. ¿Verdad? Venonat, adelante Charmeleon. Lanzo llamas. Venonat de nuevo, pues adelante Charmeleon. Kakuna, adelante Charmeleon. Perfecto, gracias por tus monedas. Creo que voy a cambiar de Pokémon. Charmeleon se va a hacer todo el gimnasio el solo a este ritmo. Oh, ahí está. Vale, la llave marrón que abrirá justo la otra puerta. Y la llave verde. Espera, había dos. Vaya suerte. Vale, voy abriendo por aquí. Tengo que mantener todo bien abierto. A ver qué hay por aquí. Llave azul para subir a por el líder. Vaya, vaya, vaya. No va a ser tan fácil, ¿eh, líder Zucho? Pues dame un momento que lo voy a conseguir. Entramos aquí, un pequeño entrenador vidril. Dartrix, picotazo. Te he sacado por tus ataques tipo volador. Perfecto, gracias por tus monedas. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde está la palanca? No puede estar muy lejos. Vaya laberinto, vaya laberinto. Aquí está. Madre mía, si me ha costado. Llave azul. A dar la vuelta. Vale, aquí estoy. Y finalmente, líder de gimnasio, me postro ante ti. Yo, León Picarón. Para ganar mi primera medalla. Empezarás haciéndolo tú. ¡Adelante, Rollenrola! ¡Y ahí está! Larvesta, buen Pokémon. Pokémon, Rollenrola, lo que entrenamos la última vez. ¡Avalancha! Aguanta la picadura. ¿Y cómo la ha esquivado? Vamos, Rollenrola, no te vengas abajo. Aguanta la picadura y avalancha esta vez. Sí, bien hecho. Debilitado. Libani, un Pokémon bastante complicado. Avalancha de nuevo, Rollenrola. Tú puedes hacerlo. No, no podía. Vale, Libani. ¡Adelante, Dartrix, probaremos contigo! ¡Vamos! Se ha cambiado a Deupider. No sé ni qué Pokémon es este. Estos nuevos ya no los conozco. Pero, Dartrix, sigue luchando con tu picotazo. Ahora ha vuelto Libani. Vamos, Dartrix, aguanta. ¡Oh, Dios mío! Vamos, un picotazo al menos. ¡Bien hecho, bien hecho, Dartrix! Ya casi lo tenemos. Picotazo una vez más. No, Dartrix ha caído. Vale, esta jugada tal vez te parezca rara. Pero adelante, Lapras. Tipo agua. También hielo. ¡Rayo, hielo! ¡Lo que aprendimos, Lapras! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya! ¡Vamos con Surf! ¡Puedes hacerlo! ¡Bien hecho, gran golpe o no! ¡Shackle recuperó vida con su valla! ¡Vamos, aguanta, aguanta! ¡Lapras, lánzale un rayo hielo! ¡Vamos! ¡No, no, 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 no! ¡Aguanta, por favor, aguanta! ¡Esto pinta mal! ¡Surf de nuevo, Lapras! ¡Sí, Jack el debilitado! Vaya, estaba guardando a Charmeleon para el final, pero ni falta que ha hecho. Medalla bosque, monedas y una montura. Además de la MO01, corte que me va a servir para cortar los árboles. ¡Muchas gracias! Eres muy fuerte, León. Desde que te he visto en todo el gimnasio, sabía que iba a ser muy complicada la batalla contra ti, a pesar de que hayas empezado de nuevo. Como líder de gimnasio, me enorgullezco de darte la medalla. Y espero que de verdad, por favor, puedas acabar con todo el alto mando de Irula. Tres entrenadores que se creen los más legendarios de la historia, solo porque han ganado alguna liga Pokémon. Y por supuesto con los equipos. Tanto Unión como Neopiratas, ellos son la verdadera amenaza de esta región. No te preocupes, amigo. Así lo haré. ¡Momento de volver! Y así es como se gana una medalla de gimnasio. Aún tengo mucho que avanzar, muchas cosas que ver, muchos lugares que recorrer. Vaya, aquí hay bastantes cosas. Espera, es un teléfono. Hola, niño. Te he traído un teléfono. Para utilizarlo, manténlo en tu mano. Te ama. Mamá. ¿Cómo? Mamá, ¿sigues viva? Pensaba que al vender, al ir a la guerra, te capturaron. Vendiste la casa y un teléfono para comunicarme con mi madre. Ahora no funciona, pero confío en que lo acabará haciendo. Por cierto, la medalla bosque va directa al medallero. ¡Ahí está! Medalla bosque. Ah, perfecto. Estas oficinas de correo siempre vienen bien. Seguro debilidad. Perfecto. Buenos objetos que seguro que daré utilidad. Y veo que por aquí hay mucho que investigar aún. Los alrededores de toda la ciudad. Aquí puedo utilizar corte. Eso está claro. Y veo que el Team Unión sigue trabajando tras este lugar. Aún hay mucho que hacer en esta región. Esta aventura solo acaba de empezar. Y desde luego tengo una duda. ¿A qué forma debería evolucionar a Evi? Solo lo podréis saber. Todos aquellos que estáis viendo este vídeo, poniéndolo en los comentarios. Decidme a qué forma queréis que evolucione a Evi. ¿Cuál combinaría mejor con el equipo? Adelante, profesora, o sea, enfermera. Yo, perdón, cura todos mis Pokémon. Muchas gracias. Ahora es el momento de seguir la aventura. 100 días han pasado. He enfrentado Pokémon legendarios. He ganado mi primera medalla de gimnasio, pero aún queda mucho que hacer. La región legendaria solo acaba de empezar. Y esta aventura aún le queda mucho por vivir junto a todos vosotros. Y así es como León Picarón volvió a sus andadas de entrenador Pokémon, tratando de descorromper toda una región de los nuevos equipos que habían salido para intentar desestabilizarla, de formar un primer nuevo equipo y acabar con todos los entrenadores de la región para convertirse en la mayor leyenda de la historia de los entrenadores Pokémon. Si te ha gustado, deja tu like, por supuesto, suscríbete al canal y pon en los comentarios cómo quieres que continúe esta serie y a qué forma quieres que evolucione a Eevee. Nos veremos en la próxima con más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!